Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video les voy a enseñar algunos truquillos de maquillaje que están súper, súper chéveres, súper fáciles, sobre todo si ustedes están empezando en el maquillaje o si no les gusta maquillarse tanto, si son adolescentes, no sé. Y son cosas que yo he aprendido durante mis tiempos de haberme maquillado muy mal. Créanme que puede que ahorita sepa algunas cosas, pero antes, qué vergüenza. Así que en este video lo que quiero mostrarles es algunos trucos para que el maquillaje se les facilite un poquito más o para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Entonces espero que este video les sirva mucho. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. El primer tip que yo ignoré durante muchísimo tiempo era no saltarme mi rutina de skincare. Y al principio como que ignoramos muchísimo esto porque pues obviamente cuando somos un poquito más jóvenes como que, ay, ¿para qué una crema? ¿para qué bloqueador? En fin. Pero créanme que esto es súper imprescindible. De hecho, ustedes pueden tener la base más cara del mundo pero si no tienen un buen cuidado de piel créanme que la base no se va a ver bien, la piel se va a ver apagada, en fin. ¿Y en qué consiste una rutina básica de piel? Un jabón. Y hay jabones en el mercado que son tipo cinder. Esto quiere decir que no tienen detergente. Entonces no va a alterar el pH de su piel. Va a ser muchísimo más gentil a la hora de aplicarlo. Así que si pueden conseguir estos, hay varios de diferentes precios. Está muy bien. Luego, una crema hidratante. Y hay cremas de diferentes densidades, creo que se diría así. Hay unas que son bastante ligeritas, que en mi caso que tengo piel grasa funciona muy bien. Pero si tu piel es seca, seguramente necesites algo que sea muchísimo más intenso para que la piel no se vea apagada ni se vean esas zonas resecas. Y número 3, que es el que creo que mucha gente subestima y es el bloqueador solar. Yo en especial, se los digo, no utilizo un bloqueador solar especial para mi tipo de piel. Así que cuando me maquillaba ya sabía que no quería tener esa sensación grasosa en la piel y simplemente no me aplicaba el bloqueador solar, que de verdad es muy, muy, muy importante que utilicen bloqueador solar. Teniendo una rutina de piel básica, luego ustedes pueden añadir diferentes productos como un contorno de ojos o sueros, pero esto es opcional. Creo que lo básico son esos tres que no pueden faltar por nada del mundo. Este segundo tip que les voy a mencionar, a mí en lo personal me funciona mucho porque yo no soy de esas personas que coleccione maquillaje, ¿saben? A mí me gusta el maquillaje, pero me gusta acabarme las cosas que ya tengo. Entonces no soy de tener 50.000 bases, 50.000 paletas de ojos. Y si ustedes justamente están empezando en el maquillaje y no quieren comprar infinidad de productos que tal vez no usen o que no sean para su tipo de piel, lo que les recomiendo yo es comprar una base que sea construible, es decir, que les permita pasar de una cobertura media a una cobertura completa. Obviamente que la base sea para su tipo de piel. De esta manera van a lograr que si, no sé, tienen un evento especial, quieren estar un poquito más producidas, puedan utilizar este producto. Pero si quieren utilizarlo también para el día a día, lo que pueden hacer es mezclarlo con un poquito de su crema hidratante o con un poquito de primer. Obviamente no son cantidades muy grandes. Los pueden mezclar y de esta manera van a obtener una base muchísimo más ligera para el día a día. De verdad que esto funciona mucho y pueden darle más versatilidad y más uso a los productos que tengan. Este truco que les voy a mencionar lo aprendí de Ratulina y desde que lo empecé a utilizar lo amo profundamente y es no utilizar productos en crema directamente en el rostro, sino aplicarlos primero en la brochita. Miren, como mi piel es grasa, yo le huía un poco a los productos en crema y como que siempre buscaba polvo, 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 polvo. Eso es bueno en cierta medida, pero hace que la piel se vea muy apagada e incluso pastosa. Los productos en crema siempre van a dar un acabado más natural. Y que era lo que me pasaba a mí, que me aplicaba el producto y luego intentaba difuminarlo y como que hay productos que si no los difuminas rápido quedan parchudos y se ven feos en la piel, no sé. Con este truco les aseguro que no les va a pasar. Incluso si ustedes quieren utilizar estas tintas que son para labios, que también se pueden usar en las mejillas, apliquen el producto en la brochita o en la esponjita y luego se lo ponen en la piel y va a quedar increíble. Y ya luego después del producto en crema, si ustedes quieren sellar con un producto en polvo, pueden hacerlo, pero recuerden que es sellar. No se trata de poner muchas capas y que luego la piel se vea bastante pesada. Es simplemente un poquito para que los productos no se muevan. Miren, un error que yo cometí muchísimo tiempo, que de hecho hay videos míos antiguos que yo digo, Jesucristo, ¿qué me estaba pasando? Y yo, ¿por qué no me he dado cuenta que eso no se veía bien? Era hacerme las cejas demasiado gruesas. Ya de por sí, mis cejas no son muy anchas, pero yo tengo muchísimos vellitos en las cejas, entonces se ven como demasiado oscuras. Y para rematar, lo que yo hacía era utilizar productos en polvo para la ceja, que obviamente hay diferentes técnicas y esto depende de lo que ustedes vayan a hacer o del resultado que ustedes quieran obtener. Pero sí les soy sincera, yo he utilizado varias cosas y lo que más se me facilita a mí es utilizar lápices para cejas. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo más control. Con el polvo ustedes intentan hacer pelitos, pero la verdad tienes que tener una técnica muy avanzada, a mi parecer, para que logre quedar natural. Y en mi caso, lo que hacía era dejarme unas cejas de ladrillo. Terrible. Entonces, si ustedes quieren empezar a delinearse las cejas o empezar a producirse un poquito más las cejas, háganlo con un lápiz que sea uno o dos tonos más claro que el tono de su cabello, si es que son de cabello castaño. Y si son muy, muy, muy rubias, que sean uno o dos tonos más oscuros. Y procuren hacerlo en el sentido en el que van los pelitos. Esto a mí me pasaba mucho, era que me dibujaba la línea aquí arriba, luego la línea aquí abajo, y rellenaba todo como si estuviera coloreando. Y de verdad, un desastre. Háganlo delineando los pelitos. Si ustedes no necesitan rellenar tanto, háganlo solo en los espacios que ven como huequitos. Y eso es todo. Y si les pasa como yo, que tienen cejas locas y que son bastante largas, les recomiendo sí o sí que utilicen un gel para cejas. Hay muchos, de hecho hay gels que son para pestañas, que son transparentes. A mí me encantan. Dejan las cejas súper lindas, las fijas, les da un acabado un poco más natural. Es un producto que les recomiendo muchísimo utilizar. Estos tips que les voy a dar tienen que ver con el delineado, que es algo que a la mayoría de personas nos cuesta al principio y que no entendemos cómo se debe hacer. Yo ya les hice un video más específico. Se los voy a dejar por acá si ustedes no lo han visto. Donde les digo paso a paso lo que a mí me ha ayudado a hacerme mis delineados. Y en ese video ustedes me cayeron encima y me regañaron porque no se veía de cerca qué estaba haciendo. Lo lamento. Así que acá les voy a hacer un mini resumen de mis tips para poder lograr un buen delineado. Lo primero de todo es empezar con unas sombras. ¿Por qué? Porque la sombra es muchísimo más fácil de difuminar. Y si tú hasta ahora estás empezando, lo más seguro es que te toque repetir 10.000 veces, como la mayoría de nosotros. Entonces, si tú estás delineándote con un delineador muy pesado, con un delineador que sea líquido o que sea en gel, lo más probable es que si te equivocas te toque desmaquillarte los ojos y es todo un proceso. Mientras que si tú lo haces primero con sombra y te equivocaste por alguna razón, con una brochita limpia lo difuminas y ya no se va a notar. Otra cosa que les aconsejo es que lo hagan primero punteando la línea y que tengan mucho cuidado porque la mayoría de las personas que de hecho en algún momento se los recomendé y no creo que se deba hacer, es que dirijan la línea desde la esquina del ojo hacia la ceja. ¿Por qué no se debería hacer esto? Porque no todos tenemos las cejas iguales. Hay personas que tienen las cejas súper cortitas, hay personas que tienen las cejas más largas. Entonces, si ustedes se guían solamente por donde termina la ceja, seguramente la línea les va a quedar rara y puede que les quede una diferente a la del otro ojo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Guiarnos por la línea inferior de nuestras pestañas. De esa manera, las dos líneas les van a quedar iguales y lo que pueden hacer para tener un poquito más de espacio en su párpado es poner el espejo en la parte de abajo. De esa manera pueden ir mirando, van poniendo las líneas punteaditas, se miran de frente y si ven que ya tiene forma, que los dos se ven iguales, pueden pasar a utilizar el delineador que a ustedes más les guste. Yo lo que he estado haciendo últimamente es mezclar mi sombra café con un poquito de fijador o de agua de rosas y de esta manera puedo lograr un delineado súper rápido, súper fácil. Entonces, esto depende de lo que ustedes quieran. Si quieren que les dure todo el día el delineado sin que se mueva, obviamente les recomiendo uno líquido que seque o uno en gel que seque, pero si ustedes son un poco más prácticas, pueden utilizar sombra solita, sin nada más, para obtener un delineado más sutil o humedecerla para que se vea más intenso. Si se les dificulta mucho esto del pulso, lo que pueden hacer es simplemente apoyar la mano en el cachete para que logren tener más control del delineado. Al final lo que pueden hacer es limpiar con un poquito de corrector o con un copito, con un hisopo y un poquito de agua micelar y se limpian esa parte y ya retocan un poquito la base y eso es todo. De verdad queda súper lindo. Ah, otra cosa que les aconsejo yo es no hacer el delineado por completo. Si ustedes quieren que el ojo se vea un poquito más almendrado, no lo lleven hasta adentro, simplemente desde la esquina de afuera llévenlo hasta el centro y que la parte exterior, es decir, la que va en la esquina del ojo sea la parte más gruesa. Luego la puntita del ojo la afinan y la parte en medio del ojo también queda finita. Esto que les voy a recomendar, se los recomiendo porque yo lo hago todos los días, pero por favor, si lo van a hacer, háganlo con muchísimo cuidado, por favor. Les estoy hablando de calentar el encrespador y si lo llegan a calentar, que yo he visto que hay gente que recomienda hacerlo con secador o con encendedor, esto simplemente se hace por un segundo. De verdad, o sea, ni siquiera creo que pase un segundo. Primero, antes de ponérselo en el ojo, pruébenlo en la mano. Si en la mano sienten que está tibiecito bien, ok, llévenlo a la parte de las pestañas para poderse encrespar. ¿Por qué? Porque funciona tal cual como una plancha para el cabello. Con calor es muchísimo más fácil que quede la onda de las pestañas sin que tengamos que pellizcar todo el tiempo las pestañas. A mí me sirve mucho, como les digo, es algo que yo utilizo cada vez que me voy a encrespar las pestañas, pero con mucho cuidado. No es dejar el encendedor ahí por cinco minutos, ni el secador. Si ustedes lo van a calentar con secador, por favor, es un segundito y ya. No tiene que quedar caliente, debe quedar tibiecito. Calentar la pestañina o la máscara de pestañas. Y esto no lo vayan a hacer con el encendedor ni con el secador, por favor. Simplemente lo que yo hago, que de verdad me gusta mucho la consistencia que queda para luego aplicar en las pestañas, es calentarlo un poquito en sus manos o mientras ustedes se van haciendo el maquillaje pueden metérsela en un bolsillo para que puedan calentarla, no sé. De esta manera cuando se la vayan a aplicar está un poquito más tibia y la consistencia es más fácil de aplicar en la pestaña y van a ver que quedan muy bonitas. A mí en lo personal me sirve mucho, lo hago todos los días. Créanme que si no, no se los recomendaría. De hecho cuando no lo hago, siento que me quedan diferentes las pestañas y no me gusta tanto. Ahora, si ustedes quieren que el ojo se vea un poquito más grande y como que la mirada se vea con más luz, lo que pueden hacer es aplicar un lápiz en color cremita, lo pueden calentar en su mano simplemente frotándolo para que en el ojo no tengan que pasarlo tantas veces. Entonces pasan unos segundos el lápiz por la mano y luego lo pasan por la línea inferior de sus pestañas. Se ve súper bonito, a mí me encanta como deja la mirada porque es algo sutil pero como que hace la diferencia. Y eso es todo por el video de hoy. Quería hacerles desde hace mucho este video, desde que les hice el video de delineado para principiantes porque ustedes me lo habían pedido, entonces espero que les sirva muchísimo. Si ustedes utilizan algún otro truquillo que nos pueda ayudar, pónganlo en la parte de los comentarios. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.